Hola y bienvenidos a la escuela de los dinos aquí en Brocaven ¡Córrele gordo! ¡Córrele gordo! ¡Córrele gordo! ¡Córrele gordo! Entren para que no recrueben jajaja, a ver quién me dice cuánto es 4 más 4 Yo sé, yo sé Jamal joven, eso resultado es 44 jajaja Ahora abran el libro en la página 23, y después nos vamos a ir a la siguiente clase Ok yo amiguitos y amiguitas, jiz jiz A ver qué dice ahí en el pizarrón, está muy fácil y sencillo Pero... Tú tienes un gato Muy bien mis queridos alumnos, ahora ya son bilingües jajas A ver díganme qué comen los animales Bueno pues sí, pero algo en específico jajaja Y nosotros los dinosaurios, ¿qué comemos? Vamos Muy bien, ¿cómo que otros dinos? ¿Cómo crees? Nosotros comemos carne fresca muajajajaja ¡Jajajajaja! 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 Ahora hay que estar en forma para poder sobrevivir en el salvajismo que hay allá afuera ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! 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 Muy bien, ahora sí como lo practicamos en 3, 2, 1. A bailar. Subale, subale que vamos a aplicar lo aprendido en clase mojaja. Apurenle que aquí hay muchas precintas y frescas mojajajaj. ¡Yumi, Yumi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya buena la KBXD! Maestra Dino, ellos saben apoyo. Eso es, pasitas llenas, corazón contento. Apurenle porque aquí está el poli. Ahora es tiempo de festejar. Porque fue un día con mucha suerte y comimos muy delicioso. Es algunos centímetros más tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!